Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos otra vez con ustedes de vuelta y vamos a hacer unos panes imitación negritos. Vamos a necesitar chocolate. Yo uso chocolate de él que se usan para cubrir las chocobananas. Está completamente cuajado. Ahorita lo voy a derretir en el microondas. Este se lleva como unos 7 minutos, pero hay que derretirlo de uno en uno hasta que esté bien derretido. Aquí tengo crema chantilly que yo la guardo en bandejitas individuales. Cuando la compro, la voy separando para que no se me eche a perder cuando la saco completamente. Y la voy a medir aquí. Voy a hacer poquitos nada más. La voy a medir en una taza para que vean qué tanta es. No es una taza completa. Estas bandejitas son de las que compramos para con pimienta, con cosas así, pero yo las lavo para ocasiones de estas que puedo guardar cositas. Entonces es 3 cuartos de la taza. No sé si se alcanza a ver ahí. Ahí se alcanza a ver. Y la vamos a poner aquí para batirla. Le vamos a añadir a eso cuando ya esté casi completamente batida media tacita de azúcar glas. También es azúcar glas de su preferencia o azúcar pulverizada, como la conozcan. Esa la tengo aquí y tengo muy poquito también. Es prácticamente media tacita lo que me queda en la bolsa. Acá tengo los panes que vamos a hacer como imitación negritos de los que venden en la panadería. Aquí los tengo. Son panes para hot dog. Yo los compré de esta marca. Ustedes pueden comprar de la que ustedes deseen. Vamos a batir la crema. A empezar. El nombre sea de Dios que nos salga todo bien. Vamos a durar batiéndola unos 8 minutos y ahorita volvemos. Bueno, ya batí la crema y ahora le voy a poner la azúcar tal como les dije. Es media tacita lo que me quedó. Y esto se lo vamos a agregar aquí. Recuerden que la chantilly era 3 cuartos de taza y esto es media tacita. También. Y ya está. Ok, aquí tenemos ya, como ven, miren, quedó bastante durita para untarle a los panecitos. Ahora vamos a derretir el chocolate, recuerden que son 7 minutitos uno por uno, sacándolo y moviéndolo para que no se nos vaya a ir a quemar. Lo voy a derretir y ahorita regreso. Bueno, ya se derritió mi chocolate, pero en realidad no se tardó 7 minutos, se tardó 4. Aquí está ya completamente derretido. Recuerden que este chocolate se pega mejor en cosas congeladas como las chocobananas en su defecto. De hecho, entonces aquí tenemos los panes de este lado. Voy a mover también mi comal para que los vean. Y mi comara también. Ok, tengo mi crema ya batida y mis panes. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar mis panecitos, son panes para hot dog. Los voy a abrir y los voy a llenar de crema. Bien cubiertos de crema, para que se peguen bien. Y aquí tengo otro, los abren. Que no se desbaraten, sino pues no van a servir muy bien. Los llenan. Que estén bien llenitos. Y les dan una arregladita así. Aquí tengo otro. Y le voy a poner cremita. Estos sirven para vender. Yo los vendo ahí en mi negocio. Tengo un puestecito de burritos y ahí los vendo con un cafecito. Ok, voy a llenar otro. Ok, voy a llenar otro. Así hay muchas personas que no saben qué hacer, que no saben qué vender, que no les dan trabajo en algún lado. Pues hagan algo creativo, así como esto. Y les aseguro que lo venden. Bueno, voy a llenarlos todos de crema y ahorita regreso. Bueno, ya los acabé de llenar de crema. Ahora les vamos a echar tantitos chocolate a cada uno. Que se cubran bien por encima. Y tienen que estar así, así chorreaditos. Se ven bien preciosos. Ahorita se les va a secar el chocolate. Y acá de este lado tengo algunas chispitas de colores que las vamos a poner encima. Para que se vean más encantadores. Vamos a hacer otros dos, acá de este lado. Después, voy a eat. Vamos a hacer el chocolate. Y hoy estamos poniendo el chocolate. Adiós. La ciudad de Guadalajara Les vamos a poner las chispitas antes de que se seque Y así los vamos a hacer todos y ahorita que termine regresamos Bueno ya terminamos de ponerles el chocolatito a todos muy bien como se ven bonitos Ya nomás esperamos a que se seque poquito el chocolate y listos para vender Déjenme agarrar uno y miren que ricura Así es como se ven y saben delicioso con este frillo y con un cafecito muy rico Así es como nos queda nuestro video del día de hoy si les gusta compartan suscríbanse Denle like y no se olviden de presionar la campanita para que sean los primeros en ver nuestro siguiente video Nos vemos